¿Qué pasa con las compañeras de APDH? Que es pedido de equidad, justicia y basta de violencia para nuestro género. Acompañando, apoyando el protagonismo, esta nueva ola de los derechos de la mujer, de la conciencia de la mujer. Así que haciendo nuestra parte, de donde corresponde, generando conciencia y sobre todo acompañando. Y bueno, esto nos da la pauta que hoy hay mujeres dispuestas a defender lo que le corresponde a ellas. Así que por eso es el acompañamiento que le estamos haciendo. Estamos juntas, seguimos luchando por las primeras luchas, por estas que están ahora, porque permanentemente algo pasa en cada mujer y tenemos que apoyarnos, tenemos que defendernos y tenemos que salir a decirlo, que es lo importante. Ya no nos podemos seguir callando. No es solamente una sola lucha. Acá se juntan todas las cuestiones personales, las cuestiones colectivas. Es mucho lo que estamos pasando, las mujeres, sobre todo en el trabajo, en distintos lugares, en distintos ámbitos. Y bueno, necesitamos decirlo. Y no es una cuestión contra el hombre, que eso es lo que se malinterpreta. El feminismo no es ir contra el hombre. A veces hay mujeres que están luchando y ni siquiera saben que son feministas. Porque la lucha es por lo femenino, por nuestro género.